Un caballo que se gana el cariño del dueño Es porque algo hizo bien Puede ser el más corriente A los ojos del dueño es un pino torcer Hoy le canto al papi chulo Para que su gente se acuerde de él Era un tordillo muy fino Que allá en Guanajuato miraron correr Ocho mil pagos mojina Amaron su ex dueño por hacerse de él En ese rancho el Peñol San Luis de la Paz Daba su tropez En el carril polvorín Tres tierras pintaron al nuevo profeta Lo paseaban los morales Se hacía favorito el pieto en las apuestas Mientras que en Lobos del Moro Se paseaba Jaime Bien firme en las riendas Ahí va para la familia Rosas Para esa cuadra Caníbales Arcángel Su compa Rogelio la rica raza Se arrancan del partidero Y el moro se viene junto a la baranda Al centro se vino el prieto Y el moro en doscientas cabezas Acaba En trescientas con nariz Pero entre cincuenta Más suerte cerraba Y el papi viene a la foto Cual fuera un borracho Se puede esplomar ¡Bárame! 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 ¡Está haciendo rumbo, güey! ¡Está haciendo rumbo! Se arrancan del partidero Y el moro se viene junto a la baranda Al centro se vino el prieto Y el moro en doscientas cabezas Acaba En trescientas con nariz Pero entre cincuenta Más suerte cerraba El papi viene a la foto Cual fuera un borracho Se puede esplomando Por ganar esa carrera El motor de ese cuaco Se le iba pagando Ya en el rancho del Peñón Allá en Guanajuato Lo están enterrando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!